La selección Colombia Sub-23 de Ultimate se concentra en Medellín para prepararse de cara al próximo mundial que se celebrará en Canadá y donde los colombianos buscarán superar el segundo puesto obtenido el año pasado en Irlanda. Pese a las dificultades de algunos deportistas de otras ciudades, los locales contribuyen a la concentración del equipo con el hospedaje y la alimentación de sus compañeros. Es el caso de Fernanda Carvajal, la única humanguesa que hace parte de la selección y que no duda en viajar hasta Medellín para prepararse para el Mundial. Yo soy la única persona de Bucaramanga que logró pasar a la selección y me toca entrenar ya sola, me toca estar muy pendiente de lo que hacen en Bogotá, lo que hacen en Medellín y claro, los viajes tienen un costo adicional. La concentración será esta mañana y los deportistas continuarán con su entrenamiento en las respectivas ciudades para el Mundial que se realizará el próximo mes de julio.